Junto al señor gobernador vamos a hacer entrega de 36 programas a emprender que son ayudas que con fondos provinciales se les da a los emprendedores para que ellos puedan adquirir las herramientas de acuerdo a la actividad que ellos quieren desarrollar. Este es un programa muy importante en un momento en que ellos necesitan desarrollar sus habilidades para tener como una fuente de ingresos que realmente muchas veces no han tenido la posibilidad de acceder. Bueno, esto creo que es algo muy valioso que el gobierno de la provincia ha contemplado. Estos requerimientos que tienen los vecinos, los ciudadanos que tienen esta idea de trabajar. Y simultáneamente también vamos a entregar herramientas por otro programa que esos sí son fondos nacionales, que es el banco de herramientas. En esta oportunidad vamos a entregar a dos cooperativas, pero también tenemos previsto para la próxima semana seguir entregando porque hay muchos beneficiarios que ya están acreditados y que ya estamos buscando las herramientas para entregarles. Son programas a emprender que son subsidios que da el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social, que es una suma de dinero que contempla la posibilidad de que compren herramientas, no tienen que devolver nada. Este programa contempla hasta 100.000 pesos de acuerdo a los requerimientos, a veces se puede cubrir el 100% de los solicitados, a veces parcial, pero ese es el tope que tenemos para estos proyectos y la mayoría que solicitan siempre son herramientas que pueden permitirle a los solicitantes empezar a tener una actividad familiar o individual y tener un nuevo ingreso en su familia. Ministro, teniendo en cuenta que hace un par de semanas que ya asumió su cargo, ¿con qué organismo se encontró, qué análisis hace y básicamente preguntarle por el funcionamiento de los comedores, teniendo en cuenta el contexto que vive la provincia y el país? Bueno, yo creo que está todo encaminado, indudablemente se han tenido que modificar el organigrama del Ministerio porque convengamos que en alguna oportunidad anteriormente la Secretaría de Deportes pertenecía a este Ministerio, ahora ha pasado a otro Ministerio de Turismo, esto nos obligó a crear una nueva Secretaría que tiene que ver en todo el manejo de los que usted hace mención, los comedores, los merenderos, se encarga el compañero Gonzalo Mascheroni que es el que está con su equipo recorriendo todas las escuelas y todos los comedores, tanto formales como informales y está llevando a cabo una tarea importante porque pretendemos que no le falta nada a nadie y que también estamos hablando con los proveedores para tener una mejor organización y también tenemos pensado armar toda una logística para estar encima de toda la información para que no le falte nada a nadie, es la orden del señor gobernador que ningún comedor tiene que estar desabastecido. ¿Hubo que aumentar la ayuda a los comedores? ¿Le han pedido esto a usted? Estamos trabajando cotidianamente con todos los referentes y los beneficiarios, lo único que sí estamos tratando de hacer, porque es una cuestión de sentido común, registrar a todos los beneficiarios para que sepamos a quién le estamos dando todas estas ayudas.